Lar, 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 lar. Lar, 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 lar. Mira, aquí es munición. Abarque equipamiento. Eh... Brillante objetivo localizado. La ametralladora ligera aquí. ¡Está arriba, está arriba esa cosa, güey! Ahí viene el coronavirus. Ya no nos da, ya no nos alcanza a ir a agarrarla, güey. ¡Vad a ver, claro! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Gatel! ¡Gatel! ¡Gatelazo! ¿Qué pasa con ese perro? ¿Qué pasa con ese perro? ¡Mira de quién era! ¡Ah, de quién era! O no sé, de chichiche Es chichiche, es como Chabelo Es amigo de todos los niños Sin niñas Es lo que parece ¡Gatelazo! 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 ¡No! ¡No vamos de aquí! ¡Nos vamos a quedar atrapados! ¡Ay, las pelotas! ¡Ibanazo! ¡Ya me adelanté mucho! ¡Upp! ¡Gatelazo para nuestra canguita! ¡A mi tento podemos avanzar! ¡No, ya no sabemos! ¡Desecha el contrato! ¡Nadio! ¡A la segunda área! ¡Asegúrate! ¡Yup! ¡Veas a la nueva zona segura! ¡Hace eso, wey! ¡Veas a solo! ¿Te crees caballo o qué pedo, wey? ¿Te crees caballo o qué pedo, wey? ¡Ellas tienes aliento del atajo, wey! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¿Qué en este edificio hay monitoreo? ¡Ajajajaja! ¡Ya me doy unos diez más! Ahora sí coquetemos dinero Y tu camara, que camara, una gopro o que compraste hoy? Una chingra camara de mi celular uso, wey No sabes que compraste camara también, wey? Ah, si, si, si También, no sé, va a ser china o algo A ver como me va con eso, wey Es china? Mira, wey, tiene aquí que la que te gusta va aquí Estoy capturando, wey Estoy capturando A ver Ahí, si está por ahí Están perdiendo terreno Qué chingos, wey Agarra ferrovia, wey Agarra ferrovia, wey Para, para la esta No, hay que ir a esta, wey No, hay que ir a esta, wey No, no Hay que ir por el estadio A ver Acá no está lukeada Hay que ir a esta wey Ah Eh Bien A la siguiente área A seguir el perímetro Mira, 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 esta bueno, esta mucho Ya volo Si, 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 esta bueno Ah, esta Perfecto Lo que no saben es que les prende una trampa para que se entreten Detuvieran ellos y ya lucian A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si, si, esta bueno, ya lo sabe Si, esta muy chido No se temo de tanto Creo que es una Hay gente en la tienda Si, tiene un coche Si, hay gente ahi Vamos, vamos Quien se cuantos son Tira el armamento Si, 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 si Espera Diana A ver UAB enemigo arriba Esta tirando al lado duwe No puede abrir la puerta el imbecil No puede abrir la puerta duwe Jajaja Estar aca Estar aca, estar aca Abatidos, abatidos Acá, 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 acá Esparos Atrás de la puerta, atrás de la caja Perdón Acá estoy, acá estoy Abatidos, abatidos todos wey Bueno, bueno, bueno Wey, esta vez no te me asco Reviveme, reviveme, reviveme Reviveme, reviveme Voy, voy, voy Tengo 17 mil, te puedo revivirte Revivenos, revivenos, revivenos Voy Buena, buena, buena Buena, buena Oigan, cómprate el armamento Dame tu dinero para el armamento Ok, tomá Hay armamento cerca, hay armamento cerca Ah bueno, está bien, voy a comprar bolet Quiero el dinero para comprar Ahí está, a ver si tengo atlacas Margaré, agarre el nuevo ave Agarre el nuevo ave A la zona, segura 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 Voy a comprar el nuevo ave Voy a comprar el armamento No, no, acá está la caja wey Aquí está la caja Hay gente wey Pero ten cuidado porque si puede haber gente Hay gente ahí, hay gente ahí El equipo enemigo está rastreando su ubicación Voy a lanzar yo, wey Habían picadas ni nada A la zona, a la zona, a la zona Solicito reconocimiento a Helios Ahí está Cuidado al disparar Venga, se nos fue, se quedó sin nada Voy por él Se escapó el puto, se escapó el puto Acá está, acá está, acá está, acá está wey Oigan, me trajo Estapa Atención UAB seco Estamos a la base para reavancarnos Medio de otro lado wey Hay gente allá, 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 allá Hay una misión activada wey No, no podemos agarrarla wey No podemos agarrarla wey Hay gente que está adelante wey Hay gente a la izquierda No, no Hay gente, hay gente A la izquierda A la izquierda Objetivo o qué? Creo que hay gente que acabe conmigo A la izquierda Fuerte, fuerte, fuerte A la izquierda Hay snipers, ahí atrás Ahí hay snipers Alguien vino por aquí Hay snipers, nos están viendo Miren, miren En las montañas hay un sniper Que ya nos vio El sniper de las montañas ya nos vio En las montañas Ahora te digo Allá, allá, punto morado Ahí me está A favor Hay gente acá Está corriendo acá adentro Mata los 10 Mata los 10 Mata, vito Coño Ya lo maté Ya lo maté Vamos a salir No Ya, ya morí Ya está acercándose Vean la nueva zona segura No se puede No se puede Hay una No salgas No, no Está solo creo ¿Seguro? Ya le di, ya le di Está solo Está solo Atrás no, yo está solo No tengo placas Ya está muerto 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 Es tuve Ya estáá huy Ahí están allá Pero aguanten Se quede Quiere que Hay un equipo Atrás de 4 Me quedes sin placas, cabrón Toma, 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 güey, toma Hay uno allá, hay algo guay, no sé qué es esa madre que está allá, güey No, es un ataque aéreo, güey Si, güey, si cierras a madre, tira, cabrón, nada En medio Atira en medio, tiene su máscara, güey, tiene su máscara, güey Tira la hora, tira la hora Casa cercano, vean la nueva zona segura Atención, ataque aéreo de pre... Estás entre los cinco Vamos, vamos, chicos, silencio, ahora Son dos contra dos, son dos contra dos Suerte Abastido, güey, abastido, abastido el otro, abastido el otro, abastido el otro, güey Remátalo, remátalo, se van a revivir Ahí está, se revivió, se revivió No, se revivieron Se metieron con quien no de... ¡Atención, ustedes! Buenas, buenas, perras Buena Buenísima, Abelardo Vamos, pa Sin dudas, me confesí a alguien, güey, amor Muy bien, Fabián Son dos contra dos Ocho, trece, veinte, veintitrés muertes, hicimos esta tarde Ya casi llegamos al récord No estaba en la foto, güey, no estaba en la foto Hace rato que no ganó, güey Eh... ¡Qué pampaco! Muy buena ¿Qué? Mira, sí te hice diez mil puntos En tanto, güey, en tanto Muy bueno Casi te doblo yo el daño, perrunta ¿Qué conseguimos más Eh, pues lamentablemente póguemos embaj Vive Jajajajajajaj ¿Qué burga, Expedia Uyum? Jajajajajajaj No, bueno, bueno, bueno Sale Paps Que van a hacer, no? No, no Yo puedo jugar una más Vamos a seguir, vamos a seguir Vale Tios 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 chido maa, wey si la aplicamos muy bien si, si vamos ya nos exhibiste y 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 estamos esperando el despliegue ahora es buen momento para entrar en calor y 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